El hombre poderoso y pensendenciero ha hecho una apuesta con Don Luis que será el más conquistador y valiente de los dos. Al cabo de un año se da el cita en una taberna para demostrarlo. Sale ganando Don Juan, pero apuesta de nuevo que conquistará a la novia de Don Luis y a una monja. Esto lo oye el padre de Doña Inés, la novicia que lo maldice y pide venganza, y también el padre de Don Luis, que ha ido a la taberna para ver si es verdad lo que le cuentan de su hijo. Ve que todo esto es cierto y reniega de él. ¿Cómo voy a ir? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Cómo gritan los malditos! Pero más de nadie le parta si en concluyendo esta carta no pagan ya caros suscritos. ¡Buen carnaval! ¡Buen aboto! 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 ¿Y a quién vire a referirme tan cuidadoso y rápido? A su padre. Vaya un buen hijo. Para así poner que se libre es un hombre extraordinario, pero silencio. ¡Vimos y viemos! ¡Chuti! ¡Señor! Esta carta ya a... Esta carta ya a parar al horario de los nenaes donde reyes. ¿Alguien gusta la guardar? La mujer que la cuida, su dueña, que mi intención esable, la cogerá una hora y una sesión. Y más rápido que pienso, aquí te quiero otra vez. ¿Quién está? ¡Critófano! ¡Ve aquí! ¿Dolvín Mejía ha venido hoy? Silencia, ¿me estás seguido? ¿La ausencia dura en verdad todavía? La creo. ¿Y noticias alguna no tienen sed? Ah, una historia se me viene ahora a la memoria que os voy a dar... ¿Aportuna luz sobre el caso? ¡Habla pues! Pues, es el caso, señor, que el cabrón de los días, por fiesta mental, y un día de ocurrencia, ¿qué peor ocurrido se le ocurrió? Suprime los aliados extraños, que apostaron más en notorio a quien haría el horario más daño y más fortuna. ¿Dolvín Mejía y Juan Tenoría? ¿Seis? ¿Ya sabéis? Entedad, por eso pregunto por lo hiciera. Oh, me gustaría que la fecha se cumpliera, que pagaran bien el contado y de alguno de ellos sobre todo. ¿Y acá? ¿Vendrán, pues? ¡Almero! ¡Almero! ¡Más por si acaso los dos aquí dirigen tus brazos! ¡Prepárate tus dones para la batalla! ¡Más! ¡Chito! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yo! ¡Parejad! ¡Adiós! ¡Parejad! ¡Adiós! ¡Parejad! ¡Parejad! ¿Vos hacéis vos a don Juan Tenore? Sí. ¿Y es cierto que tiene aquí una silla? Oh, ¿será vos el otro? ¿Quién? ¿Dol Luis? No, pero está, me interesa sentir. Bueno, esta mesa les preparo y indicaréis que nos lo colocaron. ¿Podréis presenciar la escena que les da aquí? Oh, será una escena que espero que hagan mirar. ¿Lo crees? Sí, son, sin disputa, los mozos más gentiles de todo el mundo. Sí, los más bienes también. Bueno, esta es capaz de no curar, señor, porque conmigo, límulo la voy a acabar y bien no puedo curar. No me importa. ¿Qué? Quisiera ya ocultamente verlo, sin que nadie me lo conociera. ¿Cuál es? ¿Cuál es la máscara? Eh, mejor fue, era un coseto muy lindo. ¿No hay aquí? Eh, pues, ¿cállate? Al momento. Que un hombre como yo, tenga que esperar a ver. Y ya venga con su viajante también. ¿Y hasta aquí? Gracias, pues, ¿no? Andamos, ¿qué llena? Si viene, lo ha de tratar. ¿Venca de las cosas? ¿Cómo lo ve, pues? Y me siento. Curioso el viejo me tiene. Curiamente, por el que me viene. Y yo no me quedo tranquilo, hasta saber qué hacer. La niña está terminando. Aquí es. ¿Y ahí me han informado? ¿La hostelería del laujer? En ella estáis, caballero. ¿Está en casa del hotelero? Yo. ¿Está en la consulta de él? Sí. ¿Es verdad que usted tiene aquí que no viene nacida? Sí. ¿La hostelería? No sé. ¿Está en la consulta de la consulta? Por si acaso, venís el placer. En el caso, yo también. ¿Qué haré trabajado de mi entrada? Silencio. Vaya un par de hombres de pie. Para esto, sobre yo. Más. Para bien, va el gasto que no hay. ¿Vinieron? Yo os aseguro que se incorporará la consulta. Señor Capitán Centera, ¿os van aquí? Sí, Cristóbal. ¿Cuándo aquí, sin mi presencia, tuvieron lugar las hostias que han hecho rayas de la época? ¿Cómo hace tiempo ya que no os veo? La carga del operador. Acúmen me llevaron. Mami, a Cierna me vuelve a traer a Sevilla. Y según lo que me cuentan, llevo lo más propósito para renovar mis amistades. Sentarse, señor. ¿Qué pasa? Esa silla está comprada, Hidalgo. Con el mismo de Hidalgo. Para mí no tengo yo esta palabra. Que esta es mía ahí en otorio. Yo también, que esta es mía. Pero, ¿sabéis don Luis Mejía? ¿Pues, don Juan Senori? ¿Pues, don Juan Senori? ¿Cómo lo decís? ¿No os viáis? No. Pues yo tampoco. ¿No, como más tontos? Yo soy don Juan. Yo, don Luis. ¡Don Juan! ¡Don Luis! ¿Está volado? ¿Cómo amigos? ¿Qué dices esto? Sabíamos vuestra cuenta, que hemos venido a ver. Don Juan y yo, nos da la bondad, que mucho le agradecemos. Ahora, el tiempo no nos habla de otro, no lo he visto. Sí, ya, ya. La batalla, yo supongo que al estará también detrás y ya. Así que, a mí, a que sos total, no me lo puedo. Ni yo. ¿Estamos listos? Vamos. Con quien somos cumplimos. Veamos, pues, la visita. ¡Le vamos! ¡Le vamos! La respuesta fue, porque un día dije que en España entera no habría nadie que hiciera lo que hiciera Luis Mejía. Y si es lo contradictorio, algo hecho para ser, yo dije que nadie puede hacer lo que hará los pantenos, ¿me van a ver si? Sin duda alguna, y vinimos a pasar que entre ambos os hubiera hablar, fue algo peor que se lo dejó por un lado, en el término de un año, juntándonos yo y aprobarlo. ¿Y a quién estoy? Y yo. Espeño bien extraño, por vida mía. ¿Hablaros cuál? No, vos debéis empezar. Como gustáis. Fui a Italia y Francia, donde hay soldados a ellos, a Extrancia y a Morío. Fui buscando sangre y fuego, amores y desafíos, en Roma, en mi puerta, este cartón. Aquí está don Juan Tenorio, para quien quiera algo dar, la romana caprichosa, yo gallardo y calavero, por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud encarnetí, la justicia atropellé y a las mujeres vendí, yo la cabaña bajé, los palacios vi, los claustros y calé, y en todas partes donde estuve, dejé memoria amarga de mí. A quien quise provoqué, con quien quise me batí, y nunca nadie puso batir, y nunca nadie puso matarme a mí, a quien yo matarme. Y escrito en este papel, os dejo cuanto contigo. ¿Qué es, Guach? No, oigamos antes vuestras, Guach, en una otra comprobante, en el infinito comprobaremos. Decís bien, de una a otra relación. Empezad pues. Allá va. Buscando yo, como vos, en el evento en plaza grande, dije, doiré, dime Dios, que vaya mejor que a Flandes, y en Flandes no lo iré. Salté a Francia, buen país, y como el nabo de vos, puse un cartel en París, diciendo, aquí hay un don Luis, que vale lo menos vos, que adoré a las francesas y rendí con las francesas. Y como vos, por donde fui, la razón atropellé, la virtud me encarnetí, a la justicia burlé, y a las mujeres bendí, y a las tiendas llevo perdidas del bebé, más quiero reponerlas. Y en el caso pues, vivo la comprometida con doña Ana de Pantopla, mujeres muy únicas me dan, y mañana hay que cumplir, los tratos que he hecho están, a los que abierto nos van, por si queráis asistir. Y escrito en este papel, está. La historia está en la fiesta de la bolacha. Pues, vamos a lo importante, más, cuando va. No, contad por primero. Veinte y tres. Son los muertos. A ver vos. Por las cosas de San Andrés, aquí sumo treinta y dos. Pero yo llevo. Vale, Zay, pasamos a la conquista. Sumo aquí cincuenta y dos, cincuenta y seis. Y yo sumo vuestra lista setenta y dos. Pues, perdéis. Es increíble, don Juan. ¿Lo dudabais? Apuntado ahí los testigos de San Andrés. O, ¿tú me vienes a escapar? Desde una princesa real a la hija de un pensador. O, ha recorrido ni amos toda la escala social. ¿Tenéis la duda de alza? Pues, luego, una parte de justicia. ¿Me la podéis hacer nada? Sí, por cierto. Una novicia que esté para profesar. Bueno, yo complaceré lo de mí. Porque os digo que a la novicia uniré la dama de algún amigo que para casarse. ¿Papier? ¿Qué sois atrevido? Luego lo ha podido suicidar. ¿Para ahí? ¿Me intervía? Sí. Por Dios, que sois un extraño. ¿Cuántos días de la noche de esta madre? Partí los días del año entre los que hay en contra. Uno para enamorarla. Otro para concebirlas. Otro para abandonarla. Dos para sustituirlas. Y una hora para olvidarla. Y mañana pienso quitarlo a la doña Ana de Pantosa. ¿Cuál? ¿Qué es lo que decís? Pues vi, pero que lo vi lo ve. ¿Va para la vida? Pues va. Y si salta, pide Dios que a no temprarme las manos como a mi llano os diera un muerto a otro. ¿Qué haces? ¿Pronto? Mira, pues. ¿Don Gonzalo? El mismo soy. Desde hoy no pensé en casarse con doñina. Antes de consentir que se case con mi co, ese pulcro, juro a Dios. Me hacéis reído, Gonzalo. Cuando venísme a probar paz como amanas a un león con un marfado. Y por el tiempo, os digo, que os me la dais, os poniáis que a quitar un aire de él. ¿Y será que? No puedo escucharte más, Gonzalo. Creo que hay algo en el rato en el cielo para escuchar a usted, confiando en ti a mentira. Divino que no sabe, pero te juro malvado, que me vas a haber venido a salir para salir convencido. Sigue, pues. Consigo a Pabllo y su depresión. No vuelvas a preguntarme. No te conozco, Don Juan. ¿Quién vos sabrán así? Adiós. Ni que no me importase que no me conocías yo. Juanma, no te olvides, que hay un Dios justiciero. Ven. Te quiero. Ven, te quiero. Nunca, Juan. ¿Nunca? Nunca. ¿Cuándo me cuáles? ¿Cómo? Así. ¡Don Juan! ¡Ya! Me has puesto en la cara la madre. ¡Pártame, Cristo, mi padre! Mienten, no lo fui jamás. No, no lo digo como tú, esa misma que es de Satanás. Sí, vamos de aquí, donde está nuestro no peado. Don Juan, en brazo del edificio desolado te abandono. Me matas, mas que el dono de Dios en el Santo Espíritu. Yo no lo he ido a pedir jamás a Macerron, ¿eh? Con quien ha pasado ya van de aquí en adelante. Que como ha vivido hasta aquí, vivirá siempre con Juan. Con quien le doy lo dicho, dormí. Van doña Ana y doña Ináguil a la puerta. Y el frente de la vida. Vamos. Vamos. Don Juan, con la ayuda de una crianza de los batallos, conquista a doña Ináguil con engaño. El padre de doña Ináguil, don Luis, va a la casa de don Juan y la reta. Don Luis la mata a ambas. Doña Ináguil muere de pena y don Juan murió de Italia. Al cabo de cinco años vuelve. Va al cementerio y se mofa de los muertos por su mano. Doña Ináguil ha apostado con Dios que si consigna que se arrepiente de su acto, Dios lo colapará a don Juan y si no a ella y a él irá mal infierno. Finalmente don Juan se arrepiente de todo y a por su venercielo acompañado de ángeles. Gracias por ver el video.